Gracias, Fuma, querido, por recibirnos. ¿Cómo le va? Acá estamos de cómodos. Bienvenido. Bueno, una alegría tenerlos acá, como siempre, y la verdad que un día espectacular, ¿no? Hermoso día, la verdad que sí. Esta mañana que había lluvia y todo, se acomodó para la hora del programa. Teníamos una gran preocupación con el equipo de producción, y decíamos, bajo techo, al aire libre, queríamos venir a la plaza, y realmente nos está acompañando. Hermoso, hermoso día. Hermosa plaza, ¿no? Remodelada también, ¿no? Sí. Esta plaza se la remodeló allá por el año 2009, por segunda vez. Bueno, la idea... Parece nueva, es recién hecha. Ahora tenemos un proyecto para remodelar, sin quitarle la esencia, ¿no? Lo que es la plaza, lo que significa, pero sí arreglar caminería, este patio central, la fuente, mejorar un poco y darle un poco más de jerarquía al centro de nuestra ciudad con este proyecto. Qué lindo, qué lindo, está hermosa. La verdad es que es hermosa la cocha, hermosa la ciudad. Sí, 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 sí. Vamos a ir recorriendo, con las entradas. El acceso es muy bonito. El acceso también. Con una fuente, con una cascada, en realidad, y esta fuente acá que nos acompaña con un sonido muy, muy, muy agradable. Lo primero que hizo fue mirar la fuente cuando llegó, y decir, ¿por qué no hay solcito si no me meto? Te juro, te juro. No se puede, ¿no? Es así, Ceci. Te manda el frente. Y la iba a llevar conmigo, obviamente. Bueno, en realidad, la Ceci no hace falta pedirle. Ella inmediatamente arranca y nos vamos juntas. Bueno, ¿qué días de noviembre, después de un octubre, que realmente ha sido histórico para la cocha, intendente, con la presencia del presidente, con la presencia de quien ahora es el jefe de gabinete, de todos los argentinos, con la presencia del gobernador, inaugurando la planta tan ansiada de la que habíamos hablado allá en el mes de enero? Bueno, la verdad que justamente en reuniones con dirigentes, organizándonos para las elecciones del 14 de noviembre, analizábamos, bueno, y veíamos y comentábamos esto, el momento importante que vive la cocha, que vivió la cocha, este reconocimiento en lo institucional, de tener la visita del presidente, de inaugurar una obra que para nosotros es un ícono, es una obra muy importante, con un significado muy, muy grande por lo productivo, por el esfuerzo que tiene el municipio de llevar adelante un programa de desarrollo productivo desde la cocha para la región, y también creo que fue un reconocimiento a nuestro movimiento político, a nuestra estructura política, porque creo que en esta visita, con nuestro jefe de gabinete, y las autoridades que acompañaron al presidente, también está un reconocimiento a ese trabajo político que se vio reflejado en varias de las últimas elecciones, ese crecimiento que hemos venido teniendo, y también creo que un reconocimiento a esa conducta que ha tenido el Puma, Susana, y nosotros que formamos parte, todos los dirigentes de esta estructura, a lo largo de los años dentro del partido. Y además lo importante de, bueno, vos sabés Puma, bueno, perdón, Intendente, con respecto a lo que es hacer o llevar adelante la agenda de un presidente de la nación, de poder decir, bueno, está muy poco tiempo, tiene que venir, por lo general siempre históricamente cuando vino en el Tucumán, eran para fechas puntuales, o para el 9 de julio, o para el 25 de mayo, solamente en el casco de la capital, algún que otro acto por ahí cerca, y se volvían a capital. Bueno, lejos de que esto ocurriera con el presidente de la nación, Alberto Fernández, pero también uno ve ahí la muñeca del jefe de gabinete, Juan Manzur, que lo llevó de punta a punta a la provincia, en lugares estratégicos, no solamente de lo político, sino también de lo productivo, ¿no? Así es, bueno, acá la obra que inauguró, es una obra que habla de trabajo, de un crecimiento hacia el sector productivo, que el municipio viene hace 15 años tratando de apuntalar, de fortalecer al sector productivo por sí, ¿no? Y bueno, la visita del presidente creo que es el reflejo de la visión que tiene este gobierno, ¿no? Un gobierno que tiene en cuenta al interior del interior del país, algo que cuatro años en el gobierno anterior no tuvimos. Un proyecto federal en serio, intendente, de verdad. Sí, yo creo, la verdad que para nosotros ese día lo vivimos, los cocheños, los cochenses lo vivimos con mucha alegría, con mucha emoción, y aparte de la manera que el presidente compartió con la familia de la cocha, porque vino, se entregó, saludó a los vecinos, una persona más al margen de la investidura, del presidente, ¿no? Una persona sencilla, que se llevó algunos pedidos de la gente, algunos reclamos que tenían algunos vecinos también, y que ahora en breve estamos, gracias a la ayuda del gobierno nacional, del gobierno provincial, por brindar algunas soluciones de lo que salió de ese día de la visita, ¿no? Intendente, ahora que habla de lo que es la ayuda del gobierno nacional, se arregló en estos últimos días la posibilidad de acelerar el pago hacia los tabacaleros para que puedan aumentar la producción, que es otra de las grandes industrias que tienen en sur. Así es, bueno, para nosotros el tabaco era hace un tiempo atrás la actividad madre, hoy también, hoy tenemos muchos productores, y estas son noticias importantes, porque el tabaco es una actividad productiva que genera puestos de trabajo, que contiene a muchas familias, no solo de la cocha, sino también del sur, como bien decía, y creo que son muy buenas noticias, ¿no? Y en ese sentido, tiempo atrás, por entonces estaba a cargo de la gobernación, Juan Manzur había tomado este pedido al sector, y bueno, creo que esto es parte de la gestión, es parte del trabajo en conjunto, tengo entendido también que el gobernador Caldo recibió al sector tabacalero, a quienes están dentro de la cooperativa hace unos días atrás, donde también se comprometió, y bueno, esto creo que el trabajo en conjunto, bueno, brinda estos frutos, estas acciones positivas a los distintos sectores, en este caso al tabacalero. Quien también se interesó por la situación educativa de todo el departamento de la cocha, fue el nuevo ministro de Educación, Jaime Persic, que estuvo investigando con ustedes, respecto de cuáles son las necesidades, y cómo avanzar. Así es, bueno, también se hizo entrega de 38 computadoras, netbook, a los chicos de la escuela de Yánima, a la escuela media, y bueno, volvemos a lo mismo, es ese estado presente en cada rincón de la Argentina, y que la verdad que llena de orgullo, que brindar esta herramienta, este acceso hoy al conocimiento, a la tecnología, brindarle esta misma posibilidad a los chicos de acceder a la posibilidad de crecer, de progresar, de desarrollarse, creo que es muy importante, y bueno, y habla de esa mirada federal, y que quiere que todo el país, tenga las mismas cuentas, con las mismas posibilidades, también estuvimos hablando de otros temas, de otros proyectos, con el ministro, y la verdad que, que como cada vez que viene un ministro de la nación, del equipo del presidente de Alberto Fernández, nos abren las puertas, y se ponen a disposición, para ayudar en nuestras gestiones, tanto municipales, como de cada comisionado comunal. Intendente ahora, perdóname, que está hablando del tema, del sector educativo. antes de, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. Vale la pena, te va a gustar, te va a gustar, pero dale. Si hay por algo que, por lo que vinimos, es por la comia de Blanco. Vení, Corchito, vení. Ahí está, qué buena interrupción. Mirá lo que es esa mesa. Así vale la pena que interrumpas, Corcho. Miren lo que es. Todos los productos de acá. ¿Le querés quedar acá, Corchito? Salame picado grueso, y bondiola, increíble, la verdad que es. ¿Ya estuviste comiendo? No, lo estuve viendo. Eso no se hace, Porcho. El mofo que tiene el salame, que es el honguito de ese, es que tiene una producción impecable. Eso ya se ve. Intendente, cuéntenos. Esta producción es un proceso de capacitación de tres personas de la cocha, que próximamente van a estar elaborando ya aquí en nuestra planta, donde esta producción, bueno, fue elaborada bajo la supervisión y dirección del personal de la planta de San Ramón de Honcativo. Gente con muchos años de experiencia y conocimiento y mucha tradición, digamos, lo que es los chacinados. Aspiramos nosotros a cuando empecemos a elaborar por nuestra cuenta, alcanzar esta calidad. Colonia Carosa, vamos por vos. Sabemos que es difícil, pero bueno, es el objetivo de que el producto de la cocha elaborado en nuestra planta tenga esta calidad, que bueno, que es dentro de lo que es la Argentina. Nosotros consideramos tres referentes, Tandil, Honcativo y Colonia Carolla. Bueno, entonces apuntamos a tener... Se va a sumar la cocha, sin duda. Intendente, si le falta alguien que pruebe, haga el testeo de calidad, ya sabe que cuenta con... Corcha, te puede retirar, gracias chiquita. Gracias por haber venido. Te queremos, gracias. Qué duro que eso. Quedó en el tintero una pregunta sobre educación. que tenía que ver con lo que usted estaba describiendo recién. Una cosa es traer industrias, trabajo y demás producción a un lugar específico, en este caso la cocha. Ahora, hay toda una ciudad que se está dando en torno a esas industrias, porque la matriz educativa desde abajo hacia arriba se está formando en torno a estas nuevas dos fábricas, la industria tabacalera y la industria porcina. Sí, nosotros desde el municipio, este desarrollo productivo que busca alcanzar el municipio, en este caso con la actividad porcina, es también articulando con educación, desde las escuelas secundarias, desde el terciario, donde también tuvimos una articulación y se incluyó dentro de este programa estratégico la carrera de agroindustria de los alimentos acá a nivel terciario en el IES. Y en ese sentido, volviendo a nivel secundario, nosotros tenemos las prácticas profesionalizantes con la escuela agrotécnica, dentro del CIAP, donde han hecho algunas horas los chicos, y donde la semana que viene, si Dios quiere, se va a entregar 18 parideras, 18 pequeños productores, de un trabajo articulado que lleva el municipio con la escuela técnica, donde el municipio provee los materiales y los chicos de maestro mayor de obra han fabricado las parideras, que es una herramienta muy importante para el productor, porque hace que el número de mortalidad de cada aparición baje por aplastamiento, es una herramienta que permite que no haya aplastamiento en cada aparición, y bueno, vamos a estar entregando eso a los productores, y yendo a la pregunta, es la visión que tiene el municipio, de que cada institución educativa también vaya teniendo esta participación, y que los alumnos, los jóvenes, vayan teniendo esta orientación, o por lo menos conociendo, cuál es la idea, el objetivo que tenemos, desde que la cocha, si nos contaba la profe, la profe Ana recién al comienzo del programa, Leopoldo, de cómo es el proceso, y lo importante, porque los chicos conocen de cero, desde cómo pedir un presupuesto para hacer la paridera, de para qué sirve, cómo se llega a esa síntesis, que trajeron una acá para mostrarlo, la verdad que es muy importante, mucho, mucho, Sí, bueno, también se trabaja, bueno, la fabricación, con maestro mayor de obra, los chicos de economía, Ahora estamos mostrando, vos hablás, estamos mostrando imágenes, lo que se hace, los chicos de economía, manejaron el tema de los costos, también estuvieron, en algunas oficinas, dentro del municipio, haciendo sus prácticas, los alumnos de turismo, también, tiempo atrás, cuando la pandemia lo permitía, ellos coordinaban el cronograma de eventos culturales, que realizaba el municipio, así que bueno, se busca de ir articulando, como digo, con todas las instituciones, para que los alumnos puedan aprender, a través de la experiencia, Sí, sí, tan importante, tan importante. Bueno, y estamos ya a menos de 10 días, de las próximas elecciones legislativas, ¿cómo ve al pueblo, aquí en el sur de la provincia, cuáles son las expectativas, la intención de voto, que ustedes pueden palpar, desde la intendencia, y en el departamento? Bueno, la cocha, tuvo, a nivel municipio, y a nivel departamental, uno de los mejores resultados, en la provincia, donde, el apoyo, a nuestro, precandidato, en las pasos, a senadores, y diputados, fue muy importante, importante, y bueno, nosotros estamos, trabajando, para, con el objetivo, de mejorar esa elección, sabemos que esta, elección, de, de, 14, excede lo que es la cocha, excede lo que es Tucumán, está más allá, digamos, es brindar, las herramientas, a nuestro presidente, y a nuestra vicepresidenta, y nosotros, es nuestra obligación, tratar de, de mejorar, y, y desde la cocha, desde nuestra, pequeña, patria, este, aportar nuestro granito, de arena, a este, a esta discusión, que hoy tenemos, los argentinos, que es de, de, un modelo de país, que nos incluye, un modelo de país, que, que nos tiene en cuenta, y otro, que, lo hemos vivido, que sin pandemia, tuvimos una crisis económica, muy importante, que endeudaron el país, que excluyeron a Tucumán, de, 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 de cualquier tipo, de, de programa, o, ayuda, hacia, desde, desde el Estado Nacional, así que, bueno, nosotros, queremos, como digo, mejorar, y estamos trabajando con ese objetivo. La verdad que estamos muy contentos, de que, nos hayas recibido de nuevo, querido Leopoldo, y, esperemos que se repita, no, no queremos ponerte presión, pero esperemos, nosotros a disposición siempre, de venir, para venir, cuando usted quiera, nos invita, nosotros venimos, nosotros venimos, ahí inmediatamente, además, porque los fuegos aquí, se prenden más rápido, no sé qué, y la brisa es hermosa, así que, gracias por haber venido, no, no, muchas gracias a ustedes, y, y siempre son bienvenidos, bueno, y nosotros hablando de fuegos, hablamos de fuegos, y hablamos de corte.